Me mareé, me se me bajó el azúcar en la sangre. Ay, gracias por cargarme, amigo. Ay, gracias, amigo, por cargarme. Señor, pero nosotros dijimos que teníamos... ¡Eh, Poquito! ¡Eh, llegó el Paco! ¡Agente, compruebe sus armas y venga! Necesitamos ayuda en la zona este. La gente se está gripando, la lluvia está muy fuerte. Así que, ten controlado tu abrigo también. Ven, vamos a subir. Necesitamos... Necesito que me ayudes con esta escalera. Que no puedo. Bien, perfecto. Abrígate bien, ponte un bufón. No, bufón no sirve. Así que, bien. Deja que suba, yo... ¿Qué me dijeron? ¿Qué me están gritando? ¿Qué me dijiste vos, hijoputa? ¡Vení acá que te reviento la cabeza! ¡Corran, corran! ¡Hijoputa, cubrite! ¡Ojo, no te vayas a engrepar! ¡Oh! No voy a mochar a cantimplores de agua. ¿A gente tiene visión sobre ellos? ¡Es un barco, así es el que nos trae chocolate desde en cuando! ¡Oh, cuidado con las palomas aquí, que son muy cagonas, eh! ¡Plantando torreta! ¡Es para dispararle a un barco que está a 30 kilómetros! ¡Quizás hace algo! ¡Oh, y es más grande de lo que yo pensaba! ¡Epa, qué está pasando! ¡Roberto, no le cambiaste la fila a las cosas! ¡Se me está apagando todo! ¡Qué, hijoputa! ¡No se puede contar con nadie! ¡Roberto, hijoputa! ¡Ay, ay, prendió! ¿Qué mierda es esto? ¡Me están hackeando el reloj, agente! ¡Cuidado, agente! ¡Está explotando! ¡Va a explotar todo! ¡Cúbrase! ¡Ay, la puta madre! ¡Me están llenando la ropa de barro! ¡Ajente, usted lo que va a tener que hacer! ¡Usted va a tener que correr, agente! ¡Por favor, tiene que salvarse! ¡Tiene que llevar este mensaje! ¡Ajente, escuche! ¡Yo lo cubro! ¡Usted corra! ¡Dígale a Ramón que aquí te necesitamos antigripales! ¡Corra, rápido! ¡Muévase, rápido! Él es Paco Divjon y es considerado el agente más poderoso. Paco, no es un agente. Es el agente. Las facciones enemigas lo consideran como el boss final. Si lo encuentran en una misión, la única manera de seguir con vida es huir y ni a sí mismos se salvan. Dispararle a Paco es no querer vivir. Fue entrenado por el mismísimo Chuck Norris, pero solamente dos meses. Paco sin querer mató a Chuck en uno de los entrenamientos con un solo golpe. Paco trabajaba vendiendo empanadas en los parques cuando fue activado para proteger Washington. Lo dejó de mal humor, que le molestaran en su horario de trabajo y por eso nuestros enemigos están sufriendo la ira de Paco. Quiere acabar más que rápido con todos estos problemas. Ya dando una idea de quién es el agente, veamos cómo actúa, cómo se desarrolla el combate. Combate, le llamamos nosotros. Paco lo llama divertirse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!